El siguiente programa es para todos. El siguiente programa es para todos. El siguiente programa es para todos. ¿Cuánto tiempo lleva, Diego, nuevamente, el Centro de Escucha habilitado en Andes para las personas que necesiten estos servicios? Este año el Centro de Escucha entra en funcionamiento desde inicios del mes de febrero. En este momento se encuentra en marcha. Se están desarrollando ya procesos allí. Eso quiere decir que las personas ya pueden empezar a consultar, a disponer de estos servicios. Digo este año, pero el Centro de Escucha es un proceso, además de que es un lugar, es un proceso que viene desde el año anterior. Recordar que se articula un poco con, o depende directamente, el plan de desarrollo de la actual alcaldía. Y desde allí, digamos, es donde es posible, empieza a desarrollarse desde el año 2021. Y en el momento actual es un programa que depende de la Secretaría de Salud y Bienestar Social. Desde allí son asignados tanto los profesionales como el espacio donde funciona el Centro de Escucha. Pero también es allí donde son gestados y donde se piensan, pues, como los proyectos, las actividades y la propuesta en sí del Centro de Escucha. Digo, usted se lo menciona. Es una estrategia que viene ligada al plan de desarrollo, pero que también da respuesta a una serie de episodios que se dieron, se llevaron a cabo el año pasado. Recordemos un poco ese momento álgido en Andes, hablemos un poco de esas cifras que llevan a que la estrategia se impulse con mayor fuerza. Bien, es cierto. Está inicialmente articulado, como decía, el plan de desarrollo. Es decir, hay una intención, una perspectiva en la administración municipal desde la cual es necesario atender dificultades de salud mental. Por eso nace el Centro de Escucha. Pero también es cierto que el año pasado, en nuestra comunidad, en ciertas ocasiones, hubo ciertos momentos del año donde hubo discusiones, entró en la mesa, digamos, el tema de la salud mental. Sobre todo porque se presentaron ciertos acontecimientos de conducta suicida. Lastimosamente algunas personas terminaron perdiendo su vida. Entonces, esto, claro, son experiencias, cosas que sucedieron que a nivel de la comunidad hicieron que empezáramos a prestar comandinos mucha más atención a la salud mental. Entonces, quizá el Centro de Escucha es una forma de respuesta también como a esas dificultades, a esas problemáticas que se estaban presentando. Hablar de cifras en este momento es complejo, porque en Andes estamos realmente en un proceso también, si se quiere, de clasificación. Estamos inicialmente empezando a conocer las dificultades. Realmente este año, de hecho, el Centro de Escucha también dentro de sus objetivos se plantea realizar un buen reporte de los casos que estamos atendiendo para poder hablar ahora sí con cifras y poder hacer un análisis bien concreto de cuál es la situación, cuáles son las dificultades que se han estado presentando. En específico, el tema del suicidio, por ejemplo, aunque es un tema que daría para conversar realmente bastante, yo diría que es bien interesante señalar algo. Primero, cuando se presentan hechos de suicidio en un municipio, por supuesto, esto debe prender las alarmas, que los sectores de salud, pero también la comunidad, la familia, preste atención a ese tema, pero también hay que reconocer que estas situaciones suelen tener cierto carácter, si se quiere, especial, motivan ciertos escándalos, si se permite en ese término a nivel cultural, a nivel de la comunidad. Existe cierto porcentaje de muertes y de suicidios que suceden en todos los lugares del mundo, en todos los países y en todas las regiones, y que es, entre comillas, hasta cierto punto normal, digamos, es un promedio, siempre han sucedido cierta cantidad de casos. Pero cuando un caso se presenta, es muy difícil que nos sentemos a prestar atención a eso, venga, ¿cuántos casos se han presentado este año? Y sobre todo, si comparamos a Andes con otros municipios, ¿será que sí estamos tan mal? Esas son preguntas, por ejemplo, que deben de responderse desde la base de un trabajo investigativo un poco más sólido, a partir del Centro de Escucha. Entonces, bueno, el Centro de Escucha finalmente es un lugar y es un proceso de servicio a la comunidad para prestar un servicio de asesoría psicológica, pero también es, si me lo permiten expresar de esta manera, es una semilla el inicio de un proceso de salud a nivel municipal, en el que tenemos un mayor interés por conocer y identificar los problemas de salud mental de la población, y el Centro de Escucha sería como ese espacio de atención inicial, donde vamos a conocer y reportar los casos, pero también brindarles un acompañamiento. Digo, hablemos de la metodología de trabajo del Centro de Escucha. Por lo que recuerdo del año pasado, son una serie de profesionales que están abiertos en sus agendas para recibir grupos poblacionales y empezar a dar como unas asesorías. No es terapia, pero sí es como un acompañamiento que luego, si es necesario, se hace la solicitud a la EPS para entonces ahí sí abrir un proceso. ¿Estoy bien? Exactamente, eso sí es como funciona. ¿Funciona igual este año? ¿Cuántos profesionales entonces están hoy al frente del Centro de Escucha? ¿Cómo están atendiendo las comunidades? Bien, hay que decir que en el Centro de Escucha en este momento tenemos un muy buen equipo profesional, en calidad humana y también en calidad técnica profesional, digamos, es un equipo muy capacitado. Hay un total de cuatro profesionales en psicología que están trabajando desde distintas áreas, dependiendo un poco de las dificultades que se puedan estar presentando. Pero digamos, en general, nosotros estamos atendiendo dificultades de salud mental, también en términos muy generales, donde se encuentra la conducta suicida, el consumo de sustancias psicoactivas, que también es otro tópico muy interesante, es otro tema de interés para la comunidad andina. De hecho, es una cuestión que nos interesa mucho también desde el Centro de Escucha. Pero hay atención también, por ejemplo, problemáticas de convivencia a nivel social y comunitario, pero también tenemos una psicología del adulto mayor. Entonces, y finalmente, una psicología de la salud sexual y reproductiva. Entonces, en todas estas áreas hay distintos profesionales, algunos se encargan y se especializan más en algunas de estas, pero esas son las distintas áreas, digamos, de desarrollo profesional. El servicio que se ofrece, como usted lo decía, es un servicio de asesoría psicológica. La asesoría psicológica es distinta de la psicoterapia, de los tratamientos en psicología. Entonces, esto a veces puede parecer un poco extraño, sobre todo porque nosotros no estamos acostumbrados a utilizar el término de asesoría psicológica. Pensamos que en psicología es terapia. Bien, en este caso, la asesoría psicológica, la diferencia, digamos, más importante es la duración del procedimiento. Quizás esto sea lo más relevante. La asesoría tiene una duración mucho menor. Las terapias en psicología suelen ser procedimientos más extensos. En este caso, llegamos solamente hasta las cuatro sesiones. Siendo la primera sesión una sesión evaluativa, donde buscamos que el psicólogo pueda comprender un poco las dificultades que se están presentando, cuáles son las necesidades más importantes de la persona, y a partir de eso, orientar las asesorías. Es diferente el tratamiento clínico, en tanto no hay una terapia específica, sino que la asesoría es, en principio, diálogo, es una orientación por medio del diálogo, pero varía mucho dependiendo de los intereses y las necesidades de la persona. Entonces, una persona podría ir a buscar una asesoría, por ejemplo, porque tiene ciertas dudas, se ha estado sintiendo mal, muy triste, y es válido, recibiría, por ejemplo, cuatro asesorías en esas temáticas específicas, quizás hablando un poco de depresión, de síntomas de tristeza, o quizás sea un espacio de orientación como las problemáticas que están causando esos síntomas, digamos, de tristeza. Pero hay quien puede ir, por ejemplo, porque tiene un hijo y tiene ciertas dudas, y quiere saber, venga, yo tengo ciertas dudas en materia de crianza, por ejemplo, ¿será que si soy muy estricto con él le estoy haciendo un daño? ¿O será que si soy muy descuidado con él también es un negativo? Entonces, tiene ese tipo de dudas, en sus asesorías también podría consultar esa temática, y fíjese, como ambos pueden tener hasta cuatro sesiones, pero el contenido cambia radicalmente en un caso o en otro. ¿De qué podemos hablar un poco más? Con el tema, ahí lo que usted menciona, la asesoría se está dando, entonces, como un espacio también para que quienes tengan esa necesidad de desahogarse, por decirlo de alguna forma, pues encuentren un espacio acorde, y sobre todo una persona externa a nuestros círculos, sociales, familiares, con la que pronto voy a sentirme más libre para hablar, y finalmente soltar esas cosas que no me permiten avanzar o tener el panorama un poco más claro. Sí, el centro de escucha es esencialmente un espacio de diálogo para ser escuchado, entonces, es válido, si lo ponemos en estos términos, quizá más paisas ir a desahogarse, es totalmente válido, de hecho es una de las intenciones del centro de escucha, que las personas encuentren un lugar donde ir a expresar lo que sea que quieran decir. Es diferente el espacio de escucha, como lo decís hace un momentico, me gusta mucho eso, que es diferente encontrar un centro o un lugar donde lo escuchen a uno que no haga parte de mi círculo social inmediato. Resulta que el tipo de escucha que se brinda en el centro de escucha es diferente, de pronto, del acompañamiento que puede brindar un familiar, un conocido, primero que todo, pues porque aquel que escucha en el procedimiento del que estamos hablando en el centro de escucha es un profesional, entonces sus orientaciones están basadas en un criterio científico, en primer lugar, la forma en la que procede, la forma en la que escucha a la persona, desde el momento en el que lo recibe hasta en el momento en el que despide a la persona en su sesión, todas esas actuaciones tienen que estar bien fundamentadas y hacen parte, digamos, de un procedimiento que tiene un sustento científico. Pero también es importante, pronto, que la comunidad conozca, que en ese espacio la escucha, es totalmente privada, es un espacio, pues, reservado, y lo que se habla, que es totalmente libre, que puede tratar de distintas temáticas, pues se busca que sea algo que le pueda servir a la persona, ¿cierto?, que responda como a sus necesidades, a sus problemáticas particulares. Y finalmente no está bajo la condición de recibir un comentario, consejo, condicionado por la realidad. La mamá, el hermano, el papá va a dar una opinión con respecto a la conversación, al tema que se tenga, teniendo en cuenta como su contexto. Lo mismo pasa con la pareja o con el amigo, compañero de trabajo, pero aquí, además de ser un profesional, entonces es como esa oportunidad de descargarse y no tener ese temor a ser señalado o criticado por lo que estoy diciendo o pensando. Porque también hablar, pienso yo, de que tengo una idea suicida, de que no quiero vivir con mi mamá, va a ser como diga este, pues va a ser como el regaño, mientras que si estaba una persona, como en este caso el profesional, pues puede ser también ahí como a favor. Sí, hay una objetividad, si se quiere, cierta neutralidad en las posiciones que adopta el psicólogo o en las orientaciones que le realiza a la persona. Que claro, en otros escenarios, cuando el que escucha es un familiar, es la pareja o es un amigo, escucha con los oídos del papá, de la mamá. Bueno, entonces, en este espacio, por supuesto, las orientaciones, las preguntas que se hacen, no son juicios. En ese sentido, la persona también puede experimentar cierta tranquilidad luego de compartir, expresar una idea o una dificultad con alguien y que el que lo escucha no lo juzgue, no lo repruebe, no utilice términos de bueno o malo, sino simplemente una escucha atenta, comprensiva. Lo que busca es un poco comprender para orientar y ayudarle. Finalmente, siento que uno busca eso cuando busca un psicólogo para hablar de X tema, no ser señalado, sino antes sentirse libre. Así es. Vamos a una pausa para mensajes institucionales, Diego, televidentes. Al regreso hablaremos de dónde se está llevando a cabo el centro de escucha, las líneas de atención, horarios y también si esta estrategia está llegando a la zona rural. ¡Gracias! ¡Gracias! El trabajo del campesino es una de las labores más bonitas e importantes y por esto el programa La Granja de Opán está resaltando el campo. Su espacio de salud es Signos Vitales. Continuamos en este espacio poniéndonos al día con el centro de escucha del municipio de Andes, una estrategia que busca tener una salud mental en la comunidad. Diego, hablemos de, lo decía yo antes de mandar a la pausa, del lugar donde se está atendiendo entonces esta población, que quieren recibir los servicios y el acompañamiento del centro de escucha. Bien, el centro de escucha está en este momento desarrollando actividades en frente del Hospital San Rafael de Andes, en el edificio donde antiguamente funcionaba la Escuela Luis Gutiérrez. Allí en el segundo piso se encuentra ubicado el centro de escucha en un horario de atención de lunes a jueves, entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde. Sin embargo, digamos, este es el espacio dispuesto para realizar las sesiones, pero la forma de agendar o de solicitar las citas es por ahora la forma definida, escribir por el chat, por medio de WhatsApp. Allí las personas tienen la posibilidad de enviar sus datos personales y desde el centro de escucha, digamos, de una forma rápida, le asignamos a un profesional que se encarga de contactar a la persona. Lo contacta telefónicamente y le indica un poco de qué se trata el proceso, resuelve posibles dudas, procede a citarlo un día dentro de su disponibilidad en agenda y la persona en realidad puede allí como discutir y llegar a un acuerdo, porque a veces pasa que pueden cierto día a la semana, cierto día no, las personas del campo a veces solo pueden, por ejemplo, los fines de semana. Entonces lo que estamos haciendo con la población rural es que también en ciertos casos, ciertas excepciones, brindamos cierto acompañamiento los días sábados, sin embargo, lo ideal, el funcionamiento es de lunes a jueves. Voy a compartir el número de teléfono. Eso iba a decir, el número y qué datos entonces debe enviar la persona que esté interesada ya en sus ocares, que nos esté viendo a través del canal de televisión o en nuestras redes sociales, qué datos debe tener en cuenta y la línea de WhatsApp entonces. Listo. Este es el número de celular al que deben escribir. Es 310-401-2637. 310-401-2637. ¿Cómo se pide una cita acá? ¿Cómo se pide un espacio de escucha? Es muy sencillo. Lo único que hay que enviar es el nombre completo, el número de teléfono y la EPS. EPS. Ah, yo no tengo EPS. Pone que no tiene EPS. No pasa nada. Igual como es un servicio también que estamos prestando de acompañamiento, de ayuda a la salud mental, pues en ese caso podemos, por ejemplo, emprender actividades para afiliarlo, activar una EPS. Pero en realidad lo que necesitamos son estos tres datos. Ya con eso se le agenda a un profesional y al poco tiempo nos ponemos en contacto con la persona para proceder a citarlo. Puede escribir en ese mismo horario, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Ese es el horario de atención, es decir, que la respuesta la va a recibir en ese horario, pero en realidad la persona puede escribir o solicitarla en el momento que quiera, porque igual pues es un servicio de chat. Entonces allí quedan los mensajes y más tarde serían atendidos cuando haya la disposición. Diego, ¿cuándo es necesario, cuándo debo buscar ese acompañamiento del centro de escucha o cuándo debo asistir a un servicio de urgencias o cuándo debo buscar finalmente un psicólogo para tener psicoterapia? Bien, yo pensaría que hay que buscar a un psicólogo, en este caso ese acompañamiento, cuando uno sienta que esa dificultad que está enfrentando es muy grande y que no es fácil enfrentarla solo. Cuando uno vea que haciéndolo solo las cosas se van a poner mal, que digamos no tiene cómo enfrentar o asumir esos retos que pueden ser estrés, problemas familiares, ideas extrañas, hay muchas posibilidades. Pero cuando esas dificultades de alguna forma nos superan, son más grandes de lo que nosotros podemos ofrecer, es ahí cuando es recomendable buscar ayuda. En el centro de escucha no estamos atendiendo urgencias, en ese sentido, por ejemplo, tras un acontecimiento de gravedad considerable, una enfermedad médica del cuerpo, digamos, cualquier tipo de circunstancia de estas, debe ser atendida directamente por el hospital. Pero también una condición de salud mental muy grave, como lo es por ejemplo un intento de suicidio, o como lo es una condición psicológica, digamos un trastorno mental severo, como la esquizofrenia, una persona que ha perdido, digamos, facultades mentales, de pronto, o se han deteriorado, o experimenta una ruptura con la realidad, como decimos en términos coloquiales por allí, el que está como enloqueciendo, el loco, ¿cierto? Ese tipo de escenarios nosotros no contamos en este momento ni con el espacio ni tampoco con el equipo técnico para atenderlo. Entonces debe de ser atendido por el hospital, que en este caso, por suerte, queda muy cerca del centro de escucha. Entonces, todo lo que sea de urgencias debe ser directamente al hospital, pero el centro de escucha sí se puede consultar desde que usted tenga esa dificultad y quiera hablarla con alguien, usted siente que es muy difícil resolverla con las herramientas que tiene, con las condiciones de vida actuales, entonces hay que buscar esa ayuda. ¿Qué pasa? Si una persona consulta el centro de escucha y pasa que las dificultades que tiene no pueden ser resueltas en cuatro sesiones de asesoría, sino que requiere, por ejemplo, una terapia más extensa o requiere un acompañamiento psicofarmacológico, por ejemplo, en el caso de las enfermedades mentales más agudas, como la esquizofrenia, lo que hacemos en el centro de escucha es acompañarlo en el proceso de buscar y conseguir ese espacio de atención con esa institución o profesional más adecuado para la problemática que figura. Entonces, estaríamos prestando un servicio en ese sentido de remisión también, pero de orientación a la persona, mire, esta dificultad puede ser atendida por X o Y profesional y así es como se saca la cita. Es más un acompañamiento en ese sentido, desde que vemos que el problema no se puede resolver en esas cuatro sesiones. Usted ahora lo mencionaba, son cuatro profesionales los que hoy, en 2022, están atendiendo la población en diferentes líneas temáticas. Frente a qué situaciones, me gustaría que le hagamos un poquito de ejemplos, ¿se puede uno como motivar a acudir al centro de escucha para poder tener ese acompañamiento? Hablábamos de salud sexual y reproductiva, vejez, hablemos un poquito de ejemplos en cuanto a esas poblaciones. Bueno, digamos, habría muchas posibilidades, ¿cierto? Las dificultades cambian y los problemas cambian según la vida de la persona, entonces ejemplos habría muchísimos. Pero sí hay unas grandes áreas, digamos, de trabajo desde la psicología. La primera de ellas es la salud mental, dentro de lo cual la persona puede consultar por problemáticas de todo lo que tenga que ver con el suicidio, como decíamos, iniciando la conversación, es un tema de interés para la comunidad. Episodios de tristeza. Pero también lo que esté relacionado, exactamente, tristeza, salud mental, problemáticas de la conducta. Lo que pasa es que yo llevo un mes, por ejemplo, que estoy realizando una conducta muy extraña que antes no. Cualquier ejemplo podría ser válido allí. Uno de esos podría ser el licor, ¿cierto? Y no, así, este último mes he estado consumiendo más licor de lo habitual. Bueno, eso es una posibilidad. Tener trastorno del sueño, pues no estar durmiendo bien. Exacto. O llevo mucho tiempo sin poder dormir. Siempre que me acuesto, me cuesta mucho conciliar el sueño, me preocupo mucho y me pongo a pensar qué voy a hacer mañana y qué voy a hacer el otro mes. Una especie, digamos, de ansiedad. Ese también podría ser un motivo de consulta por salud mental. Pero también puede pasar que al interior de la familia o de la comunidad se ha estado teniendo ciertos problemas a nivel de relacionales, interpersonales, conflictos, discusiones, peleas. Ese también podría ser un tema de consulta, puesto que a lo mejor frente a ese tema también hay cosas desde la propia psicología de la persona que se pueden trabajar. Cómo resolver dificultades, por ejemplo, de una mejor manera, controlar la expresión de emociones como la ira, por ejemplo. Esos temas pueden ser consultados en estas sesiones. Pero también, si, por ejemplo, la persona interesada es un adulto mayor, como sabemos, es una población especial, tiene unas necesidades específicas, tenemos también como un trabajo que ofrecer desde el área de psicología en ese sentido. Puede que se presenten dudas, por ejemplo, quizá en las personas más jóvenes de nuestra comunidad, dudas acerca, por ejemplo, de la sexualidad, el reconocimiento del propio cuerpo, la identificación del género, muchos, digamos, temas que podrían ser consultados en relación con eso también podrían ser de pronto atendidos desde el centro de escucha. Como le digo, inicialmente, a todas las personas habría que hacer un proceso de evaluación para determinar cuál es la dificultad que se presenta, pero también como la gravedad, hasta dónde, dentro del servicio que ofrecemos de asesoría psicológica, es posible responder como con esas necesidades y hasta dónde ya es necesario entrar a buscar ayuda con otros profesionales. Usted ahora lo mencionaba, el centro de escucha, pues no hay una, un vínculo directo con la CPS, pues como con todo el tema, sino que es un servicio que hoy, desde la Secretaría de Salud de Bienestar Social, pues se está brindando a la comunidad, hay presupuesto para todo el año, la estrategia va hasta cierto mes, ¿cómo se está manejando ese tema ahí, Diego? Bueno, es un terreno, pues que para mí es desconocido hablar ya de esos plazos tan extendidos, pero sí podría de momento plantear que vamos inicialmente unos cinco o seis meses, vamos hasta cinco o seis meses con este proyecto, evaluando sobre la marcha, el desarrollo del proyecto, la recepción que tenga el proyecto en la comunidad, cómo nos evalúe también la comunidad, qué apreciaciones tenga la comunidad, para ver si seguimos adelante, pero la idea del proyecto es que sea, es algo potencial, algo que apunta a hacerse más grande. En relación con la CPS y demás pues entidades de salud, si bien esto no es un servicio directamente como de una EPS, sino que es un programa de la administración municipal, si tenemos una relación estrecha con EPS de comunicación, por ejemplo. Porque finalmente terminan remitiendo las personas que lo necesitan. Es un vínculo, digamos, de pronto para uno es más fácil que para un andino, digamos, a pie consultar, de pronto a veces es muy difícil lograr esa cita, esos espacios. Bueno, y por otra parte también aprovecho como eso para compartir que en este momento el programa del Centro de Escucha es muy fuerte en atención a condiciones de consumo de sustancias psicoactivas. Entonces nosotros, las personas que estén interesadas por ejemplo en un proceso de rehabilitación, en recibir asesoría en materia de esto, es uno de nuestros intereses poderle servir. Tenemos pues, digamos, una sociedad con instituciones de servicios para este tipo de problemáticas que están dispuestas y por poner otros términos, digamos, están ahí un poco esperando que las personas vayan a consultar. Entonces las puertas están abiertas también en ese sentido. ¿Qué acompañamiento se está dando a la zona rural? ¿Se da de la misma forma atendiendo a través del WhatsApp inicialmente? ¿O de pronto hay pensadas algunas jornadas descentralizadas para llevar también el servicio del centro de escucha por lo menos a los centros poblados de los corregimientos? Esa pregunta es una buena propuesta porque en el momento no tenemos en marcha desarrollar actividades de esa forma, ¿cierto? Como llevarlas hasta la comunidad, pero está abierto a la comunidad en general, es decir, que los consultantes son personas del casco urbano pero también de la zona rural. Lo que estamos haciendo inicialmente es, tenemos como una apuesta comprensiva con las personas, entonces aquellos que vivan en el campo tratar de ajustar con ellos las agendas, los horarios y los encuentros, ¿cierto? De forma que puedan asistir. Pero bueno, así es como más o menos habla del tratamiento que hemos estado dándole. Listo, Diego, vamos llegando al final, me gustaría que recordemos la línea de atención para que los andinos la tengan ahí presente y sobre todo que acudan a este tipo de espacios y estrategias que finalmente le aportan a, como lo decíamos hace un rato, a liberarnos de pronto de esas situaciones que no le aportan mucho al bienestar del individuo. Así es, esa es la invitación. Para conseguir la cita, para conseguir el espacio de escucha hay que escribir a este número, el 310-401-2637. Los datos, recordémoslos, nombre completo. Sí, hay que escribir el nombre completo, el número de teléfono, de celular, si es posible, pero de teléfono y la EPS. Si usted va a solicitar una cita... ¿Cédula no? No, solamente de momento solicitamos eso. Si usted va a pedir, por ejemplo, una cita, agendar una cita para otra persona, agendar una cita a un amigo mío, un tío mío, lo primero es por lo menos estar seguro de que la persona tiene la intención de asistir, porque es una circunstancia de mal gusto, si se quiere de malestar, llamar a alguien a decirle, usted tiene un espacio agendado en psicología cuando la persona ni siquiera está interesada, ni siquiera sabía, a lo mejor asiste, pero en el peor de los casos se ofende, entonces sería conocerlo, pero se puede, entonces uno se manda los datos de la otra persona previa a esa autorización. Diego, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio. Gracias a ustedes por la invitación, por la conversación tan agradable y bueno, a su servicio desde el centro de escucha, lo que sea que puedan necesitar, estamos prestos con oídos atentos. Muchas gracias nuevamente Diego. Televidentes, agradecemos a ustedes por habernos acompañado desde sus hogares y también a aquellas personas que nos han seguido a través de las redes sociales. Nos vemos la próxima semana con algún tema de interés. Gracias. Aupan, la televisión de los andinos.